¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Millipom, vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a ver, la actualización parece que se ha retrasado, me parece correcto. Yo os puse un comentario, una publicación, tanto en YouTube como en Twitter, de que me parece correcto, si las cosas no van a salir bien, van a salir con bugs, con fallos y demás, me parece bien que hagan el retraso, amplían la temporada una semana más, así a Pasi le da más tiempo de conseguir esos mil trofeitos para alcanzar el top 5, ¿vale? Que aquí lo tenemos con 14.501 y, bueno, tiene que conseguir, sí, 1046, 1045 necesita para el top 5. Vamos a darle tiempo, vamos a darle apoyo y, nada, me parece correcto que retrasen, si las cosas van a salir mal, pues es lo que tienen que hacer, ¿vale? Desde mi punto de vista, ya han sacado el juego global con algunos fallitos, pero es mejor que hagan lo que están haciendo, es mejor tener paciencia. Piquecitos de estilo, por cierto, interrupción break, no os olvidéis de cogerlo cada día, esos 100 que están regalando, sí que es cierto que viernes, sábado, domingo regalan 200, ¿vale? Para así hacer los mil durante toda la semana, pero no os olvidéis. Y eso, lo que os decía de la actualización, si va a salir con fallos, con errores, pues mejor no sacarla, no precipitarse y sacar las cosas con más fallos, que ya hay suficientes fallos en el juego. Yo creo que es una decisión bastante adecuada. Vamos a ver si me toca león de una santa vez, que lo tengo todavía en clásica, lo quiero en super bien, pero no me da para evolucionarlo, porque creo que me queda... A ver, monta lo podemos subir, y tengo 9, y león me quedo a 8 de conseguirlo en super, ¿vale? Ojalá conseguirlo prontito y así os dejo videíto. Esto lo estoy grabando el martes muy de noche, así que este vídeo es el del miércoles, ya lo veréis. Y me voy el jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo intentaré grabaros cuando vuelva, por la tarde, ¿vale? Pero puede que, si no hay nada, no tengáis vídeo, ¿vale? El jueves, viernes y sábado, o si consigo a León, o si consigo algo. Grabar por grabar, creo que es tontería. Hacer un vídeo por hacer, creo que es tontería. Pero si encuentro alguna razón, algún motivo por el que grabar, pues os lo dejaré, ¿vale, chavales? Y no me he puesto los detalles para jugar mejor. Vamos a empezar con Greg. Y no sé dónde está el otro, se me debió de caer. Cago en la mar. Vamos a coger otro, pero primero vamos a Mavis. Podemos coger aquí está esto. Vamos a coger otro dedalcito que se me cae el teléfono móvil. Vamos aquí. Pues vamos a coger a Greg. Enseguida nos salen los arbolitos. Y, 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 y. Vamos a ver si podemos hacer algo bueno. Me estoy aquí retrasando. Por conseguir... Vamos a coger dos estos. Otro Greg. Y si salen, pues bienvenido son. ¿Vale? Y a ver, este no puede tardar mucho en salir porque... Ahí estamos. Perfecto. El farmeo me dijo Basi que tiene que ser lo primero. Esto no ha salido, pues... Vamos a coger otra Mavis. Y no, esto nada. Me cogeron el cofre de ahí, entonces he tenido que rectificar. Vamos a coger a Colt. De Colt cogemos otro Colt. Y... Decidme vosotros. Yo creo que no es mala opción coger un Dynamite en este modo de juego. Porque al final... La gente se hace con una squad bastante gorda. Y yo creo que está bastante bien el... El coger a un Dynamite que hace daño en área. Vamos a coger esto. A ver, me quiero poner el Dedal que ya lo tengo aquí conmigo. Uno nuevo. Y vamos a jugar. Vamos a dar guerra. Yeah. Vale. Vamos a coger a Colt. Colt me pasa mucho que... Uh, hay Bandida. Perfecto. Esto nos puede ayudar bastante. Eh... Greg. Cambiar de Greg a Bandida, Bandida a Greg. Puede ser... La solución a nuestros problemas. Y no tengo... Sí tengo. Vale. Pensé que no tenía la cosecha. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh... Minero. Que es... Un pasote. El Minero. La verdad. Con el Stun que pega. Tenemos aquí... Dame otra Bandida, por favor. Vamos a buscarla, eh. Bandidita. Me han dado pocas gemas. ¿Me han nerfeado esto o qué? Vamos a... Molestar un poquito. Con esto. No me vengas a por mí. No me vengas a por mí. Y este aprovecha y me golpea. ¿Será perro del infierno? Vamos a golpear a este. Bueno, ya que estamos, cogemos las gemitas. Vamos a matar a estos. Y aquí... Pues vamos a coger... Bárbaro. No, no. Mierda. Me mató. Me mató ahí a uno de los barbaritos. Y vamos a coger... Se escapó. Así que... Vamos a buscar a la Bandida. No ha salido Bandida. El Ita One. Que por lo que veo está bastante rotilla, eh. Y tanto que está rotilla, chaval. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Segundo puesto. No ha sido gran cosa, pero... Un segundo puesto que nos llevamos. Oye, consulta. ¿Alguno juega Rise of the Legends? La verdad es que... Desde que estoy jugando estoy un poco viciadillo. Si alguno quiere mi enlace de amistad... No dudéis en decírmelo. Super Big Grande. Del Primo. Del Primo. Que estoy cerca, eh. Estoy ya cada vez más cerca de tenerlo en Ultra. Ojito que se puede venir videíto próximo de... El Primito. Decidme vosotros qué opináis de lo de la nueva actualización. Más de uno ya me dejó comentarios en la publicación que hice. Yo creo que es lo más adecuado. Lo que están haciendo. No hay necesidad de... De eso. De precipitarse. Sacar las cosas mal. Vamos a coger a Mavis. Farmeíto. Basi. Tú que te ves los vídeos. Ahí debería haber cogido el duende y empezar con buen... Buen horito. Y después quizá a lo mejor irá por Mavis. Porque siempre tengo la duda con el duende. Luego tampoco golpea poco. Tiene poca vida, sí. Pero yo creo que no es mala opción. Ahí sinceramente coger un duende muchas veces. Sí que es cierto que es la mejor opción en cambiaformas. Pero en el resto de modos de juego necesito tu consejo. Ahí no me hubiese parecido mal coger un duendecillo, la verdad. Aquí tenemos ya bastante horito. A ver esto si se nos acerca. Tiramos esto. Vamos a coger la gemita que... Las dos gemitas. Mira, saca dos gemitas. Chica tanque, no hay que dudarlo. Y hay que ir a por el tanque. Vamos a coger estos que ya están casi muertos. Y tengo que ir a por el tanque. En este mundo, tío, siempre me cuesta... Mierda, si estaba ahí el tanque. Me cuesta una barbaridad situarme muchas veces en este mundo. Mierda, estoy muy rodeado. No me gusta esto. Vamos a ayudarnos un poquito con esto. Estoy muy dañado. Necesito curación. Tengo un cold muy tocado, eh. No mola nada esto. Fua, eh... Selly. Necesito. Necesito chicha. Decuración. Mierda, ya me han matado al... Al maldito cold. Vamos a coger aquí... Otra Selly. No es lo mejor, pero bueno. No tenía ahí las cosechas. No las había visto. Vale, vamos a coger aquí algo más. Me voy a llevar al... Al maguito. Le hemos fastidiado, eh. Yo creo. Con eso. Tenemos otro cofrecito. Vamos a llevarnos la torreta de Jesse. Y la vamos a tirar aquí. Vamos a cogernos otro más de los magos. ¿Este qué pasa? ¿Es bot o qué pasa? Porque no he entendido esa acción por su parte. Vamos a coger... No me mates. Me mató a Mavis, tío. Precisamente quería escapar por curar a Mavis. Mierda, quería Lita One. Me he dado cuenta... Voy bastante mal, eh. Pero por no tener vida. Tenía que haber cogido... Uf, vida. Vida. Tenía que haber cogido... Médico en su momento. Cogemos suficientes gemas. Nos venimos aquí. Curación. Esto nos da gemitas. Lanzamos. Curación. Más curación. Más bombas. Más todo. Vale. Tercer puesto. Muy, muy bien logrado. Perfecto, chicos. Vale. Vamos a ver qué nos toca en este maravilloso cofre especial grande. Que es... Maguito. No me voy a quejar. Podemos subir al maguito. Y... Hombre, cachorritos de lava. Para seguir ahí el recorrido. Y tenemos 4797. Nada mal. Vamos a estar cerca de 10 cofrecitos estelares. Ojalá la nueva actualización empiece desde... Creo que eran 20 fichas estelares. Y luego ir subiendo hasta los 500. Y poder abrir algo más de 10 cofrecitos. Por ahora voy a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Dejarme vuestra opinión en comentarios. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.